Muy, muy, muy buenas, acuaconfidentes. Hoy os traigo otra ficha técnica más. En este caso vamos a hablar sobre la platidora costatus, de la familia de los dorádidos, conocido como doras costatus o siluro costatus o siluro rafael. El descubridor fue el Ineo en 1758 y lo encontramos en América del Sur, en las cuencas amazónicas de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú, etc. Lo encontramos en charcas cenagosas con fondos lodosos, con muy poca altura, en ríos con aguas bastante calientes pero lentas. La temperatura recomendable sería entre 24 a 30 grados, aguas relativamente calientes, y es un pez que puede llegar como máximo a medir 24 centímetros, aunque en acuario no suele llegar ni siquiera a los 20. Es recomendable para este tipo de pez un acuario comunitario de más de 150 litros y en el caso de meter dos o tres ejemplares, pues más de 200 litros. Fondos con arena que le permite enterrarse porque es un pez tímido que a veces pasa todo el día enterrado debajo de una roca o en algún hueco. Por lo tanto, muchos recovecos con, como por ejemplo, tubos, troncos, piedras con muchos agujeros, etc. Es además un pez que necesita como pez amazónico turba como filtración para que acidifique el agua. Y podéis ponerle plantas flotantes para que no haya gran intensidad de luz porque es un pez que requiere una intensidad de luz baja. El pH, como ya hemos dicho, es de 5.8 a 7.5 pH ácido y el GH es más, el rango es más amplio, entre 2 a 20 grados de GH. Es un pez omnívoro que prácticamente come de todo, acepta cualquier tipo de alimento, ya sea seco, vivo o congelado. Se recomienda una dieta muy variada que contenga moluscos, crustáceos, insectos y con un aporte importante también de materia vegetal. Podéis darle algas, podéis darle diferentes materias vegetales, aunque también puede comer incluso restos orgánicos que queden en el sustrato. Se puede alimentar también con gránulos gordos que comerá sin problema. Él los detectará con los bigotes y automáticamente se los comerá. Es un pez demersal que lo vamos a encontrar siempre en el fondo o quizá puede hacer algún movimiento por la mitad del acuario. Suelen vivir hasta 16 años. Es un pez con una longevidad muy alta. Es un pez bastante fácil de cuidar. La diferenciación entre machos y hembras, el dimorfismo sexual es que las hembras son un poco más grandes, los machos son más estilizados y esbeltos. Y como curiosidades es que este pez puede emitir sonidos. Entonces, si se saca fuera del agua, puede emitir un sonido audible por el oído humano. Además, no se aconseja cogerlo con redes porque está lleno de espinas. Las placas óseas laterales son todo espinas, por lo tanto, si lo cogeis con red se enredará. También es un pez que el patrón este que veis de rayas blancas es porque es un pez limpiador. Es un pez que suele comerse los pequeños parásitos de otros peces y esta es la señal de que es un pez limpiador. El precio lo encontramos en tienda entre 6 a 9 euros, pero no es un pez que se suele encontrar con facilidad en las tiendas. Gracias. 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 Gracias.